En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que un hombre resultó lesionado con arma blanca en un establecimiento comercial del barrio Iscredial. Todo ocurrió cuando cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas arribaron hasta una tienda del sector. En el instante se bajan de su vehículo y llegan hasta donde se encuentra la víctima mientras los conductores los esperan en las motos. Uno de ellos le arrebata un bolso negro y otras pertenencias que se encontraban en la mesa al no soltar los objetos, saca el arma blanca y apuñala al hombre. El video fue puesto a las autoridades competentes y aseguran los afectados que esta es la primera vez que pasa un suceso como estos en la zona y que instaurarán el respectivo denuncio.